Hola amigos de Cuide Sports, qué bueno que están aquí con nosotros. Bueno, Artur Reyes y todos los técnicos al frente de cualquier equipo en el mundo tienen que salir a dar la cara después de situaciones como las que vive y las que vivió el cuadro barranquillero ante el deporte Stolima. Conclusiones, pues yo creo que muchas, muchas, los defectos deben ser asumidos y creo que el técnico lo hace de esa manera. Ya les voy a contar cómo asumió Artur Reyes la derrota ante el Stolima. Antes, como siempre, los quiero invitar a que se suscriban a Cuide Sports y que estén con nosotros en este crecimiento, en este proyecto comunicativo que ya suma los 42.000 suscriptores y vamos creciendo gracias al respaldo de ustedes. Así que si usted pasa por acá frecuentemente, observa nuestros videos, lo invitamos a que haga parte de esta sociedad en la que ustedes simplemente colocan la sintonía. Nosotros los premiamos y los acompañamos con el trabajo y vienen sorpresas agradables cuando lleguemos a 50.000 amigos. Ya les informaré oportunamente. Bueno, el técnico hace un análisis creo que crudo, descarnado, de por qué se pierde frente al Tolima y creo que es válido escucharlo porque asumiendo esas culpas uno entiende que el entrenador tiene claridad sobre los aspectos puntuales en los cuales se equivocó y que fueron evidentes. Y ya los vamos a desarrollar más adelante en una pregunta que le hacen en rueda de prensa sobre un detalle puntual que para nuestro juicio fue otra equivocación de las varias que ha cometido el técnico en los últimos partidos. Los técnicos son seres humanos y se equivocan. El hecho es que muchos asumen que cuando uno cuestiona, señala a un entrenador, pues ya está pidiendo que se vaya o que renuncie. No, no, no. Se trata simplemente de que si yo, por ejemplo, cometo un lapsus, ustedes enseguida me escriben, me dicen te equivocaste en esto. Bueno, a nuestro modo de ver, el técnico cometió errores. Pero este fue inicialmente el análisis que hace de lo que fue el compromiso entre el Deporte de Tolima y por qué se perdió. Pienso que nosotros equivocamos un poco los caminos. Encontramos un rival que hizo un bloque medio bajo y nosotros intentábamos jugar a la banda y devolver el balón para después encontrar algo por dentro, pero nunca lo pudimos hacer como lo teníamos pensado. Ellos hicieron un buen trabajo, nosotros no estuvimos finos y creo que el gol, pues, lógicamente cambia muchas cosas. Nos tocó hacer un esfuerzo grande. El equipo en el segundo tiempo intentó buscar atacar a un rival que hizo un buen trabajo, que se replegó bien y nosotros, bueno, después de la expulsión sufrimos defensivamente en las transiciones, pero vamos a seguir luchando. Faltan seis partidos, tres de local y tres de visitante y vamos a tratar de luchar esos juegos y de buscar nuevamente el mejor rendimiento nuestro. Bueno, Arturo tiene razón, son seis partidos. Lo que viene en condición de visitante ante Jaguares, ante Millonarios y ante el Deportivo Pereira. No estoy diciendo las fechas consecutivas en su orden, sino los partidos en condición de visita. Después en condición, o bueno, también en condición de local, partidos ante el Deportivo Cali, ante el Once Caldas y ante el cuadro Atlético Vila. Estos partidos son difíciles en la medida en que unos buscan clasificación y otros buscan escaparse del tema del descenso. Bueno, antes de seguir conversando con ustedes, pues los quiero invitar a que conozcan el servicio de Brasilia Carga. Con él puedes enviar tus sobres y paquetes usando el servicio express o estándar. Llama desde tu celular al numeral 502 Brasilia Carga Sueños que Llegan. Miren, el tema de Walmer Pacheco. Para mí no debió utilizar a Walmer Pacheco. Es una consideración muy particular, así como usted puede considerar que sí, todos tenemos derecho a opinar y especialmente en el fútbol que es materia opinable. Pero fue una inquietud que se le planteó en rueda de prensa el por qué utilizar a Pacheco en lugar de utilizar a Estupiñán o a Pablo Rojas, que son jugadores que actúan como extremos, que fueron contratados porque son extremos o fueron extremos relativamente importantes o exitosos. A cambio de eso, el técnico decidió usar a Walmer Pacheco, que oficia como lateral y a veces como lateral volante. Esta fue la respuesta en lo que, a mi juicio, y creo que para muchas personas que han comentado que me han llamado inclusive, el técnico se equivoca a la hora de improvisar, porque él puede trabajar entre semana, pero la posición natural de Pacheco desde que empezó el autónomo ha sido la de lateral. Esto responde Arturo Reyes. Bueno, nosotros creemos que el jugador que venía con más ritmo y que tiene algunas cosas muy parecidas al jugador que viene jugando normalmente ahí es Pacheco, porque es un jugador muy profundo, es un jugador que recorre toda la banda y que va siempre a los espacios libres. Bueno, lo buscamos de esa forma. Ya en el segundo tiempo, cuando colocamos a otro extremo por el tema de la expulsión, el equipo lo intentó, pero la verdad encontramos un buen rival y nosotros estuvimos equivocados. Ese no es el junior que nosotros estamos acostumbrados a ver. Eso lo sabemos todos, lo vimos todos y lo asumimos, pero sabemos que todavía podemos seguir luchando. Necesitamos recuperarnos bien. Tenemos un partido el viernes y queremos ir a ganar para recuperar puntos. Amigos, y continuando con cosas y aspectos importantes, les quiero hablar de la marca Sportic, que está revolucionando el deporte en el Caribe colombiano y en todo el país con la tecnología que gira. Sportic, balones e insumos deportivos que se exportan y que ya son implemento esencial en varias líneas de fútbol del país. Hay un tema que preocupa demasiado y es el tema físico. El junior no solamente en este partido contra el Deportes Tolima, sino también contra el Boyacá Chicó reflejó el desgaste que tiene o el fondo físico insuficiente con el que cuenta en este momento del campeonato en el que todos los equipos están sumidos en un tren de competencia bravo, acelerado. Todos los equipos. Claro que el junior, que oficia como local en una cancha a nivel del mar, dicen que está inclusive tres metros por debajo del nivel de lo que rodea al metropolitano, paga tributo en los viajes y paga tributo en el desgaste. Pero realmente la situación es compleja porque de aquí en adelante lo que viene es justamente esfuerzo físico. Se requiere entrega, se requiere capacidad de respuesta en la parte física. En medio de todo lo que dice el técnico, hay un aspecto que es favorable y es una buena noticia. Y es el regreso de un jugador que es vital, como el caso de José Enamorado. Aquí están los temas en la parte física y la buena noticia del retorno de José Enamorado. El grupo sintió hoy el desgaste. De todas formas, fíjate que hay jugadores que siguen manteniendo todavía una buena regularidad. Yo creo que nosotros tenemos jugadores que se están recuperando. Esperamos, por ejemplo, que Enamorado pueda estar. Es muy probable que esté, confiamos en que esté. Y también tenemos otros jugadores que ya vienen hace 5 o 6 días entrenando normalmente, que seguramente también van a aportarle al equipo para tratar de sumar esos puntos que estamos buscando y poder clasificar y entregarle a la afición esa clasificación. Bueno amigos, esta semana por lo menos Junior tendrá hasta el viernes su próximo compromiso ante el cuadro de Jaguares. Así que el técnico tendrá tiempo para reposar la nómina, tendrá tiempo para entrenar. Pensamos que en los últimos tres partidos en los que ha cosechado un punto ha habido improvisaciones o ensayos que no han resultado. Ante Nacional se otorgó ventaja solamente dejando a Vélez como marcador central. Muy poco acompañado, incluso Hombre Martínez estuvo ahí pegado en la zona de Vaca, en la zona de Enamorado, hasta que estuvo en el campo. Y ante Guayacachico también se improvisó con tres zagueros, con dos laterales volantes, con dos volantes de marca. En fin, el equipo fue con un planteamiento defensivo cuando debía ir a proponer a buscar el partido. Sí, el tema de la altura y todo lo que ustedes quieran. Y ahora, con el Deportes Tolima, pues también el hecho de colocar a Pacheco de extremo, de ensayar con un muchacho como Diego Mendoza, que está en proceso. Está bien que tenga minutos, entonces está bien que actúe con el equipo, pero también hay que considerar que son partidos bravos. Estos partidos son finales, son finales. Y si tú no tienes un jugador que sea regular, pues lo que uno ha vivido con tanto técnico que ha pasado por Junior y técnicos experimentados, no te pongas a inventar, no te pongas a ensayar. Juega a lo que tú juegas, a lo que tú conoces, con jugadores que tengan recorrido, que tengan experiencia. Y bueno, si entra un jugador, unos minutos, un juvenil, un muchacho que esté en proceso y la rompe, aplausos. Pero en este caso, el técnico ensayó y hubo más error que acierto en cuanto al rendimiento, en cuanto a la productividad de uno y otro jugador. El experimentado que se ubica en una posición que habitualmente no maneja, y el muchacho que entra a ser volante en un partido realmente complejo. Amigos, nuevamente la invitación para que se suscriban a Quit Sports, para que se activen ahí en la caja de comentarios y también el me gusta si les pareció provechoso este contenido que hemos publicado con mucho gusto para todos ustedes. Un abrazo para todos y nos reencontramos muy pero muy pronto.